Me voy a estrear, Marcos, pero no me hagas la mía. Es que esta es, eh. Me voy a estrear, me voy a estrear, si no me hagas la mía. Si mi nombre va a pensar, ¿sí? ¿Cómo no te vas a acordar de mi nombre? Mi nombre es increíble. ¡Cindy de Cero! ¡Consé! ¡Consé! ¡Hey, qué rollo amigos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como vieron en el título, llegó la platuqui de las Cindy Cebreros. Llegó, güey, llegó. A ver, la wey. ¿Cuál es la wey? ¿Dónde está? Esta es esta, esta es esta. Esta es la buena y esta es la que hemos creado, ¿no? La que vamos a crear. Esta es la placa original de las Cindy. Nos la vamos a abrir para que ella haga su embossing. Como vieron en el título, le vamos a hacer una broma a las Cindy. Haciéndole creer que llegó la placa, pero dañada, de otro nombre, de otra forma. Fea, pues. Bueno, la vamos a tratar de hacer original, pero que, pues, obviamente se va a dar cuenta que no es igual a las demás y así. Y, pues, vamos a ir a ver dónde podemos crear una placa nueva, un diseño nuevo. Y la vamos a poner en nombre mal. O sea, que diga la Cindy, qué perro. Y nosotros quedarnos así como que. Y, pues, vamos a entregársela. Vamos a ver su reacción cuando la abra. Así que, acompáñenos. Acompáñenos. En este nuevo video. Amigos, pues, estamos aquí en una imprenta. Haciendo ya la nueva placa de las Cindy. No mames, wey. Va a quedar bien perra, wey. Va a quedar mejor yo creo. Y sí, a la vez. Va a ser un bromón bonito. La neta que simple. Mira, esta es mi placa, ¿no? Ya le dije al compa que queremos algo idéntico, pero que no se parezca a nada, pues. Que se vea la placa fea, wey. Y podamos esperar que el vato nos diga si tiene el pedazo completo. Si no, nos la vamos a pedir. Pero no lo tienes más ancho. Sí, de 6. Se ve como ese. Así como ese. Órale. Ah, viene ese, wey. Ese. Sí, wey. Así de ancho. A ver, no, solo aquí, wey. Podemos cortar el pedazo de ese, de ese tamaño. Ajá. Y le graba, esta placa la grabamos, le grabamos esto y le grabamos esto también, pues. Ya completo, que sea, que nomás lo pegas. Te haría bien, wey. No, mejor, mejor nomás le haces, le grabas esto. Nada más. Y esto ya en calcumanía para que diga. Y el rollo es que calcamonía no sale para ahora, wey. No saldrá ni un lado, wey. Calcamonía no. O así. O así, ching, su madre. ¿Va a decir algo que te va a hacer? ¿Este es calca, wey? Sí, sí. ¿Es como calquita, wey? Sí, es calquita. ¿O qué será? Sí, parece que no sería. O sí, sí, parece calca. Mira, la vas a poner aquí, la vas a poner. Cindy, ¿verdad, creenme? Cindy. Con S. Con S. Ok. Cindy. Cindy. D con Y. Ajá. Con no, la normal, igual. Ah, sí. Así. Cindy. D. D. C. Con C. Con C. Es euros, pues, todo junto. Y ya el YouTube. Y esto es lo mismo. Sí, que diga. For, le tomas una foto, wey. Suscriptor. Ajá. Sí. Que lo pongan en español, wey. Está muy bien loco, wey. No, está bien. Es que es una bromita que le demos a hacer una mía, wey. Pone lo que quieras, wey. Hombre, ya me imagino su cara cuando mire la placa. Todas ilusionadas y valió arreglo. Venga, tú, wey. Oye, en igual de ponerle 100, le ponemos 10 mil, wey. Oye, nada, no. Hay que ponerle 5. Nomás que piense que la escribieron más. Un millón y le ponga. No, no. Ya vas a ver qué brome de nosotros, wey. Entonces, este luego si lo quieres grabado. Sí, amor. Bueno, amigos, pues, ni modo, se la vamos a tener que hacer de larga la cine porque hasta las 3 nos van a tener el trabajito aquí en la serigrafía. Así que sigan viendo, pues, mientras nos vamos a ir a cotorrearla nosotros, ¿no? Vamos a ir a lavar el carro, a hacer tiempo. Ey, es que entiendo contrario, wey. Oye, oye, oye. Es que vengo grabando, no graben cuando vengan manejando, ¿ok? Así que sigan viendo, vamos a ver qué pedo. Vamos a ir qué pedo, vamos a ver qué pedo, Chito. Sí, amor. A ver qué pezzi. Qué pezzi, esta perra, wey. Qué pezzi también. Qué coquis. Qué pezzi con la Coca-Cola. Qué pezzi con la Coca-Cola, wey. Ah, la verga, wey. Quedó bien perra, la neta, wey. Que le dijimos que la cara perra fue bonita, wey. No, no, quedó bien pasadita de lanza, wey. ¿Cómo quedó, Chito? Bien perra. Sí, pegachicles. Sí, la neta que sí. Sí, indesebroso. Está perra. Dejen aquí los... ¿También la vamos a colgar, wey? Sí, también la vamos a colgar. Aquí se vende placa de 100.000 suscriptores. Aquí con mi compa. Porque, perdón. En el negocio de Camacho. Camacho 26. Sí, sí, la verdad. La talla de derro, wey. Bueno, Chico, pues dejen aquí los comentarios si nos la estamos rifando porque la neta, haz en cuenta una placa, wey. Yo le mimo el material, haz en cuenta. Nomás que no la vamos a hacer igual de ancha y todo ese pedo. Y no le vamos a poner el espejo. Pero si ustedes sí pegan el gatazo, ¿sí o no? Bueno, vamos a mandar a hacer la mía. Te mandamos a hacer la tuya de cura. Vamos a hacer la... Para mí, para ti, Cristiano. Le ponen Brandy, Cris. Está chila, chito, ¿sí o no? Nueva edición. Bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres? Si no me dices, no te abro. Dime en la contra. Hay que esconder la buena. Sí, eso. Dime en la contra. Si hay, no te lo abres. Cierra, cierra. Amigos, acá va a llegar la cindilla. Voy a esconder la de ella, la buena acá. Cuando la vamos a esconder mal. Y para enseñarle nomás a Kéi a ver qué pedo. A ver cuál es su rechazo. Ey, no, pero... Escóndela, escóndela. Es porita. O sea, nomás porita le enseñé a Kéi a Kéi. Que no sé qué. Ey, pero... Me vine, me vine, me vine. Me vine a... Espérate, espérate. Siéntese, siéntese, normal, normal. No, bueno. Hola, chungi. Ah, no, trajiste lochi. Ay, disculpa. Ay, yo me voy a comer la comida de mi casa. O sea, y nosotros... ¿Por qué no trajiste lochi y tú? No, porque... No pude. No, no trabamos comida. Ey, no, salgo a la tarde. No trabamos comida. Cindy, adivina qué. Llegó tu placa de YouTube. Me quiero ver. No. Pero no está aquí. ¿Dónde está? No, no lo sé. Tiene que ser algo. No, mentira, aquí la tenemos. ¿La quieres ver ya o no? Está dando mi marihuana. Chuyito, ¿le damos la placa a ella o no? No. ¿Por qué no? No, pa' qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay placa? ¿Por qué no hay placa aquí? ¿La... ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué me cae bien así? Ey, ey, ¿dónde dejamos la placa, güey? ¿No la dejamos en el carro? Quiero que la dejamos aquí. A ver. No. Que la busque, que la busque, que la busque. Búsquela. Está aquí en este pedazo. En este cuadro. No te vamos a dar pista. ¿Cómo la vas a ir yo? Estamos... Oye... Está aquí sin abrir puertas. Pista de blue. No, no la tenemos nosotros. Oye, está gordito el cristian, pero no es patada. A ver. A ver. Es que la viene. Yo la veo, para no te puedo decir. Es esa. No, dice, no hay nadie. Yo la veo. La busque. Frío, frío. Frío, frío. No, dejemos nomás en este cuadro. Aquí en este cuadro está. Aquí. Frío, frío. Caliente. 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 Estás caliente. Estás caliente. Mira la bolsa de agua, que está quemando. Mira, niño. Se está quemando. Mira, ya estás calientísima. Estás bien caliente. Caí. Déjale el chamado. Ya, ya te está enfriando otra vez. Ya se calentó. Ya. A mí nunca van a bebear. Cindy, güey, ¿qué se siente tener una placa, güey? O sea, yo ya lo sé, ¿no? O sea... ¿Qué sientes? ¡Ay, gato! Eh, güey, sí te fijaste que está sellada. Ay, perdón. Oye, la emoción va a romper el... Qué barato. Ay, como a los niños chiquitos nos le dan regalos. Un plato. Oye, no traes un cuchillo, güey, o algo. O sea, el cuchillo es la uñola que trae de Gavilana. Ay, no traigo un uñas. Llega las uñas de Gavilana. Por primera vez, hubo mucho sin uñas. Hombre, ya era la caja, era lo más importante. Ya la rompí. No es cierto. La pego con cinta. Lo que importa es lo de adentro. ¡El demonio! El demonio, aquí está. Ay, ya me desesperé. ¡Qué labra! ¡Qué labra! ¡Qué labra! ¡Qué labra! ¿Quién pegó esta? No, así viene. Así viene. ¿Qué dice? Es que la abren, es que la abren en las aduanas, pues. La abren en la aduana para ver si no trae... También trae cinta, ¿no? No, este nomás. No, también trae aquí. Sí, este. No me da droga a través de YouTube. Pues ya sé, pero la abren en las aduanas y las revisan. Ellos no deberían de abrirlas. ¿Verdad, güey? No, porque... ¿Qué tal si encarga otra cosa y están viendo cosas personales mías? O sea, es... Pues sí. Es una falta de respeto. Ábrela ya, pues ábrela, ábrela. Ay. Que la abra, chiste. Ya, ya está, ya está. No. ¡Tala, tala, 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 tala! Ya, a ver, en la frente de todo. Ya la queremos ver. A ver. Ya, pero bueno, ya digo. No. Qué egoísta. Yo conseguí mi placa. No merecemos que la abra un poquito. Como el marco la abrió en frente de todo. Como que está haciendo frío. Sí. No, yo no la abrí solo. Yo la abrí solo. La abrí, la abrí. No, a ver, a ver. Qué lavar. Ay. Ay, güey, qué emoción, güey. Cindy, lee lo que dice aquí antes de que baje la placa. Sobremente. Voy a dar un discurso primero antes que nada. De este... Gracias por su 100K. 100K. O sea, ya subió más, pero pues ya voy por 200K. Bueno. ¿Qué es el K? Mil. ¿Qué es el K? Pero sí es cierto. ¿Por qué piensas con K? Lo sé, güey, en inglés a lo mejor. Bueno. ¿Recuerdas a tu primer suscriptor? Sí, fui yo misma. ¿Fui yo misma? Eh, yo fui. ¿Recuerdas al número 100? Sí, recuerdo cuando tenían 100, pero no recuerdo el usuario, pero sí, pero te decía 100. Qué uno. Y al número 1000, también recuerdo cuando tenían mil suscriptores. No me acuerdo de los usuarios, obviamente, pero sí me acuerdo cuando tienes esa cantidad. Es probable que sí, estamos seguros que recordaste al número 100 mil. Ay, sí, del número 100 mil, sí me acuerdo porque eso le tomé screenshot y me dijo, muchachos, yo soy un número 100 mil. Este, quiero que le tomes screenshot y estás, pero no sé dónde dejé la captura. Es necesario, no tengo que leer todo. Lo vamos a poner en lo más específico. Pero ya. Nos emociona observar el desarrollo de su comunidad y nos enorgullece reconocer tu increíble logro de 100 mil suscriptores con el premio de plata para creadores. Digitales. Digitales. Entonces, sí, canales digitales. Felicitaciones aquí. Felicitaciones. Que la labra. Que la labra. Ya, güey, ya muéstralo. Ya, como lo hace emocionada, a ver. Qué perra está, güey. Qué perra. Espérate. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Ceralde? 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 ¿Qué perra, güey? ¿Qué perra, güey? Güey, me equivocaría a la hora de pedirlo. ¿Cómo que no sabes qué? No, no. Que le haga perra. ¿Qué dice, güey? ¿Cindy con qué? Con el cindy. No, porque yo miré cuando lo estabas escribiendo. ¿Qué, güey? ¿Esta es la placa de 2021 o qué, güey? Está bien perra, güey. No tiene el espejo, aparte. Muy importante el espejo para ti. Ay, pues. ¿Y por qué ponen cindy con ese que nacos? A ver. Y de ese lado. No, güey. ¿Cómo es una queja? Eh, güey, a lo mejor lo han dado el plazo porque yo siempre quedo así, güey. ¿Qué hiciste mal, güey? Yo te iba a ver el día. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué hicieron? ¿Qué pedo, güey? No, no, güey. ¿Por qué? No, esto no es la placa, güey. Ahí viene, pues. ¿Qué? ¿Dónde está? No. Abrela. Sácala la bolsa. No, pero esa no es la placa. ¿Por qué no va a ser posible? Mírala. No, esto no es una placa. Esto no es la placa verdadera. ¿Dónde está? Esa es, sí, pues. ¿Qué pedo? Oye, no, mírase. O sea, mírala. A ver. ¿Cómo hacen nosotros eso? O sea, mírala cómo vamos a hacer. Esto, güey, está pasado de lanza, güey. Mira, guacho, tú vas a traer la mía. Mira, mira la mía. ¿Qué rollo dejo? Ya nos cachó la broma. Mira, guacho, tú es la mía. O sea, mira la calidad. Es casi igual. No te lo hablas hasta que me den la mía. Pues esta vez. No, esa no es la mía. Y pues, ¿de dónde vas? Sacamos esta, güey. No, ¿para empezar? Ay, no me golpeaste. Sí, pero acuérdate que esta me la dieron a mí en el 2020. Y estamos a 2021. Ay, no seas panchero. Está bien, perra, güey, la neta. Está bien, perra, güey. Yo no estuviera así de mal. Es que la cagaron nomás ahí con el nombre. Porque le pusieron Cindy Cebrero. ¿De Cebrero? ¿Cómo? ¿De Cebro? Pero está bien perrona. Esta que me den la mía. Esta es tu placa. No. Y la persona, fíjate. Es, güey, yo estuve ahí empiñado. Es, güey, sí está bien perra, güey, la neta. Ni siquiera, pues la postre es así. No, no. Ey, ¿por qué? ¿De dónde la sacamos esta, güey? Tú la abriste. Hay muchas maneras de hacer muchas cosas, así que. Aquí no la abriste. Pero, ¿qué? ¿Tú crees que nosotros vamos a gastar en hacer esto? Mira, fíjate. ¿Tú crees? Mira. Están igual, güey, pero... Fíjate. Si nosotros hubiéramos mandado a hacer, no tuviera la misma perfección, en serio. Fíjate. Fíjate si tiene algo... Es que este es... Mira, búscale en internet. Sí, ¿cómo? Huele a madera. ¡Oh! Huele a madera. A lo mejor es ese... Es que esto también es de madera, nomás porque esta viene forradita. Hostia, Marcos, no, nada. Es que esta es, ¿eh? No voy a estudiar, no me hace miedo. Ay, qué plan. Es que se bandeja feo. Oye, Cindy, pues qué pedo. O sea, nomás se equivocaron el nombre. No. Así será el más, güey, güey, tío. Sí, güey. Pero, Marcos, ¿por qué le pusiste así? Dejiste la verga. ¿Está perra, va? No me equivoqué, no sé, güey. ¿Está perra, va? Chale. No las vayas nomás. ¿Y cómo pedimos una? ¿Cómo otra de la corta que llegó mal y que la verga? Ya, pues, no sé, es un plan. Ya, mira, mira. ¿Dónde la vas a pegar, güey? Mira, guacha, aquí la voy con ella. Yo digo que le podemos mandar a cambiar el nombre, pero mírala. O sea, ven, mira, ven, Cindy, mírala de aquí. ¿Verdad, güey? Sí, es la placa, güey. A mí me gustó, güey, la neta. A mí también. La neta está perra, güey. Marcos, ¿por qué la mandaste hacer así? ¿Por qué pusiste ese nombre? Eh, ¿por qué pusiste este? Es que yo no recuerdo. Si mi nombre, para pensar. ¿Sí? ¿Cómo no te vas a acordar de mi nombre? Así te llama. Sí, diría, güey. Cindy de Cedro. Con C. Con C. De Cedro. Con C. De Cedro. Con Cedro. Es que este güey te dice de Cedro. Pero ven, sí equivocó. No, no, es un idiota y no tienes por qué decirte así. Yo digo que no me equivoqué, la neta. No sé, madre, güey. ¿No lees? ¿No lees o qué? Sí, sí, sí. No es que yo sé. ¿Tienes mucho que aguate la cabeza o qué? No lees, no lees. Cindy de Cedro. Con C. De Cedro. Sí, sí. Ey, ey. Tranquilo. Oye, es que podemos reportar el problema. Es que la neta yo me acuerdo que le puse bien. Yo me acuerdo que le puse bien y yo te mandé captura, ¿sí o no? Ya ese es otro pedo, ese error del sistema, pero... Pero la neta se me hace bien original, no creo que... La perra, güey. O sea, a mí se me hace bien original, güey. Nomás el nombre, güey. A ver, ponla ahí, ponla ahí. Para que la miren, güey. Mira, güey. No, hombre, güey. Es pasada de lanza, güey. No, esta perra. A mí me hubiera gustado tener la placa de 2021. A mí también. Yo me guachi tiró la caja y todo, güey. Bueno, aquí era. La placa es original, la placa, no. Y la placa. Pero ¿por qué la sacamos esta, güey? Esta perra, güey. No, es que YouTube, eh. YouTube. No, no, no. Le decimos que le ponga el nombre bien nomás. Qué perra. Ahí ya la llevan, ¿no? Ya la mancharon toda. Pues ni modo, güey. La vamos a tener que aguardar y regresarla, a ver. Sí. Sí, güey. No me la caja. Con nada. ¿Qué quieren? La caja. Amigos, pues llegó defectuosa la placa de Simi. No sé si yo me equivoqué a la hora de pedirla. Ahorita me voy a fijar en el G-Mail. En el G-Mail. Porque la neta, pues le pusieron mal el nombre. Luego, no sé si sea la placa 2021, güey. Pero está bonita. O sea, está bien perra. A mí se me hace bien perra. A mí no. A mí no se me hace bien perra. Una foto, una foto que me tomen una foto. Me gustó. Y siento que... ¿La sesión de foto vas a hacer? ¿La sesión de 2021? Sí. Está bonita. Voy a investigar. Pues, gente, a mí se me hace que es la 2021. Porque yo escuché por ahí que iba a cambiar el diseño de la placa. Las placas son muy bien. Ahí está, Ira. Ira. Es como esta. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, mira. A ver. Fals. ¿Qué? ¿Qué, güey? Espérate, espérate. Idiota. Mira, ahí está, Ira. Gente, ahí está. Ahí está, negrita, Ira. Ahí está, negrita, Ira. Ahí está, ¿ya ves? Ahí está. Para que veas que sí es real. Nomás el nombre, güey. Nomás el nombre la cae. ¿Qué es su chingada, madre? ¿Qué es con el nombre, güey? ¿Por qué te ríes, mierda? ¿Qué es que va a caer, güey? ¿Qué es con el nombre, güey? La cagué con el nombre, güey. Sí, sí, de cebro. Eres tú, sí, de cebro. Chuyito. Chuyito, me equivoqué. Con el nombre de la Cindy, güey, le puse Cindy con ese de cebro. De cebro. Ya, güey, tú, güey. Sí, sí, de cebro. Veme, güey. Pero sí, por eso. Ah, sí, por eso. Se le trae, se le va a pasar más. Sí, 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 es igualito. Sí, ahora eso para acá. ¿Qué traen? No, nada. Es que, la neta. Desde ayer me amó muy manilla. Cindy, de cebro. Ya. Sí, de cebro. Eres tú. Eres tú. Todo, sí, está bien perra, güey, la neta. Me enamoré de la nueva placa 2021, amigos, mírenla. Es el nuevo borde negro, letras negras. ¿Quién es mi placa? Ey, esa es tu placa. ¿Quién es mi placa? Cindy, esa es tu placa. ¿Quién es mi placa? ¿Quién es mi placa? No, güey. ¿Cómo vas a quebrar el premio, el primer premio? No, va a quebrar, dije, esa es mi placa. ¿Esta es la caja de la tuya, vas mejor? Ah, sí, es cierto. Esa es la caja de la mía. No, va a bajar la tuya, no. Ah, ¿dónde la dejaron? En mi casa. Mirá, mi placa lo voy a ir a la chingada, hermano. No, tiene de pinche burro, pues ya. Cálgase, vale, le va a ir. Todo eso es mamá, ya. Pues es que, esta es mi placa. Aguárdala ahí. Aguárdala ahí, por favor. Ey, ¿quién la cerró, güey? ¿Quién está? Es tu placa esa, güey. Espera, ten, esta es tu placa, hombre. Bien, bien. Y no, pero vete, vete sin la placa, por favor. Esa es tuya, es la tuya, mentira de nosotros, güey. Que se vaya, que se vaya con la chingada. La mandamos a hacer, la mandamos a hacer esta, güey. Mira, güey. Mira, pero está igualito, el mismo tamaño y todo, Cindy, güey. Ya desayuna, por favor, desayuna. Ya desayuné, voy a comer. Eh, güey, si pasó una lanza aquí en tu club, güey, güey. Sí, güey, ¿quién anda manchando mi placa, pues? Y, mira. Cindy, espérate un alto. Mira, si esta es tu placa, no? Esta es tu placa, pero esta también es tu placa. Es nuestro regalo de nosotros para ti. Pero tú ya no la abras, porque la abras en tu canal, güey. ¿Sí lo explico? No, pero, pero, pero. Pero, chale, ni siquiera un gracia por el detalle que hicimos. Ay, no cobran las manos para hacerme pasar coraje. Mira, güey, todavía un perra. ¿Cómo fue el tiempo? Sí, güey. Está bien un perra, güey. La neta es que sí la vamos a dejar en el depa, güey, ya está. Mira, ¿qué tal? Pero ya la mancharon toda. Hay que limpiarla chullito, ¿no? Está chullito a la insución. Está perra o no, güey, la neta. ¿Qué puntuación nos da? La neta no la reforma. Que si le hubiera... Mira, todo está bien. Eh, güey. Sientes que si le hubiéramos puesto el nombre bien, te la hubieras creído. Que esta es la placa de 2021. Sí, espero que le hubieran puesto algo por atrás, güey, como nada, así. Es que sí lo íbamos a hacer. Sí lo íbamos a hacer, pero como dijiste, ya, güey, para allá. Llevo a las dos y tanto. Dije, bueno, ya no alcanzamos, güey. Y por eso nos vinimos en chinga. Que güey está bien perra, güey. Pero si no la rifamos, güey. Yo siento que nadie te ha hecho esta broma, güey, la neta. Pero fíjate, güey, el vato la detalla, un macizo. Sí, güey. Y le dijimos, déjela esta fe. Sí, güey. Le dijimos nosotros, déjela así, el aventón, no hay pedo, güey. Perdón por hacerte la vida imposible. No siempre, si no me da imposible. Pero te tenemos otra sorpresa. Esto no es tu chucha. Abra tu placa y vas a ver. Vamos a sorrir. Vamos a la verga. Vamos a la verga. Amigos, pues así terminamos esta broma. La Cindy se enojó, pensó que, no sé, se enojó con nosotros. Se la sorrió desde el principio. Qué malas son, güey. Le dijiste que le íbamos a hacer nada, güey. No, no. ¿Quién fue el mal? Pero es que de ahí era nada mal, güey. Vistas a ver. A de andar en sus tías. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado esta broma. No se los olviden suscribirse al canal. Seguirlos a las cuentas de todos nosotros en Instagram. Al Brandillo, al Cristian, a este güey, a la víctima. A mí, claro. Me despido. Yo soy su compa Marcos. Yo soy su compa Chivito. Yo soy el Cristian para allá. Yo soy su compa Brandillo. Yo soy Simi Zebrero. Hasta luego. Chau. 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 Chau.